De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. Muy buenos días. Salir por arriba. Este programa tan, tan necesario. En estos tiempos de reexistencia, amigues, ¿cómo están hoy? Por acá Romy Funes, nuevamente. Esta vez desde Bogotá. Ya me queda muy poquito para volver a Buenos Aires. Bueno, aprovecho para saludar a mi querido José Mushnik. Esté donde esté. Pero ahí como que su aura me acompaña, me da impulso para seguir buscando poemas y compartirlos acá. Saludo a Néstor Picone, gran amigo Néstor Picone. A Fede, a toda la gente de la radio. A la audiencia. Traje para el día de hoy poesía latinoamericana. Vamos a estar escuchando a Andrea Cote, una poeta colombiana. que acaban de publicarle en Tusquets Editores, su poesía reunida, que se llama Fervor de Tierra. Una gran poeta que tienen que conocer. Traje poemas también de Mariela Nigro. Estos los voy a estar leyendo yo. Y después tenemos la sorpresa de un par de audios de poetas argentinas, amigas y queridas. Tenemos poesía de Aisha Raba y de Karina Lerman. Bueno, espero que disfruten. Les mando un gran abrazo. Bueno, estos son dos poemas de Andrea Cote, una gran poeta colombiana. ¿Quién pudiera irse así con una ráfaga, sin pálpito, sin madrugada, en la cola del estruendo? Y no dejar cuerpo, sino llama y un sonido cóncavo y sin fondo. Un portazo y un aullido dando tumbos hasta pulverizarse. Muy cerca cruzan los insectos. Y un papel rendido en la explanada, allá en los yermos, donde nos dicen que has muerto, es otra esquirla de plata espejeando la herida de la tierra. No nos permiten pasar hasta ese plano, ni quedarnos a dormir sobre la espalda de la hierba seca. A esa temprana lejanía nos condenan. Me pregunto si habrás echado en falta el sostenido resplandor que vela los ojos de los moribundos. Y si realmente me dirías que prescinda de este fondo sin fondo de las cosas que llaman el dolor. Hay que salir, sentencian. No entienden que en estas circunstancias podrías no saber que no fuimos las primeras en partir. Por suerte viene una tormenta. Te lloramos con la furia y la osadía de los truenos. No asemella el odio de tus cosas o el color nuevo de la casa empujando ya tu dolor. Menos nosotras aprendiendo a pensarte entre las cosas que no son y olvidando con esfuerzo otras que sin ti ahora ya no tienen nombre. Violando el secreto de las habitaciones queríamos saber de tu equipaje. Hallar acaso la llave de la inesperada cerradura. La nota oculta entre las tablas. Tu secreto. Cuanto menos tus mentiras. Pero no hubo nada. Tan solo esta hojarasca sin sentido en la que en todo caso andan los motivos de un hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! En el fondo del río En los pliegues del alma En las manos que arrastran incansables jornadas En los quietos palmares Por caminos de tierra En los viejos vecinos En la paz dominguera En la siesta descalza Bajo la enredadera Hay un duende que amaca Su acordeón verdulera Y de una poeta uruguaya Que se llama Mariela Nigro Es un libro de los días y las noches Mensajes para un niño que está lejos El poema se llama La caja verde 3 Ahora recuerdo las palabras que una vez te enseñé Tus ojos curiosos Bajo tu pelo negro encrespado de ideas Junto a esta ventana Desde donde veíamos el puerto Y las grúas altas y pardas Como jirafas O como torres de catedrales góticas Desde si entonces Y un arco iris sigue brillando Sobre la bahía Desde un balcón Alguien nos saluda El campanario de la iglesia Me confunde los sueños Y no sé si es la hora del retorno O la partida En la vereda Hay azulejos Que colocó un poeta También hay tramos De aceras de cemento Pero por debajo Yo sé que siguen palpitando Las baldosas de la rayuela De mi infancia Y también la de los juegos De tu patio Superpuestas unas y otras En sus múltiples Cuánticas dimensiones Los lugares Están en nosotros mismos De antaño Y o gaño No es la mera casa Lo que nos sostiene Son sótanos Entre pisos Y guardillas Del propio cuerpo En su mutante itinerario Y yo ya tengo Algo de ciudad vieja De hueso De barco De piel de escollera Y tú llegarás A tener aires de canal Y de molino Y amarras En baldosas De otro puerto Sigue allí La caja verde No he podido Abrirla La luz de la tarde La ha vuelto anaranjada Parece encendida Por los duendes Reclusos Hola estimades compañeres poetas A través de la querida Romina Les hago llegar Este poema De mi último libro Goday El libro de los manifiestos Para que puedan Compartirlo entre ustedes Disfrutarlo Disfrutarlo Y quizás También Cuando se da esa magia Que puedan Escribir nuevos versos A partir de él Porque Qué cosa más maravillosa Que Los poemas Lleven A escribir poemas Esta es la forma Esta es la forma De la forma Con ojos de ver Escribe Liliana Y un extrañamiento Me separa de esa imagen Como si no supiera Justo Yo No supiera Que pueden Los ojos No ver Los contornos De las cosas Pueden desaparecer Pero sólo Cuando eso ocurre Necesitas acercarte Casi Pegar la nariz ¿Cuál era el encanto De la lejanía? Ese brillo ondulante Que me hacía desear Cuando ya no existen Los bordes De las cosas Y todo es forma Informe Que se mueve O queda quieta Cuando no hay manera De mirarse El fondo Del ojo En el espejo Cada pelito Porfiado Del bigote Y en una jornada Extenuante Se pasan Como nada Quince Erratas Es momento De llanto Los ojos De ver Se adaptan Sin cálculo Notorio A la sorpresa Al cambio Brusco Convergen Los ojos Los ojos De ver Nunca replican La casita En la colina Yo tuve En cambio Ojos esforzados Voluntariosos Ojos que adivinaban Con escasa puntería Ojos temerosos De pelotas De cancha De objetos Del aire Pero ojos Fieles Ávidos Ilusionados Ojos lectores Que son Los más propicios Para la imaginería Y la supervivencia Cuando me dieron Cuando me dieron Los ojos De ver Lloré Y una enfermera Me cortó De un grito El júbilo No se llora En el estreno De los ojos De ver Con el uso Con el tiempo Con las cicatrices Sanas Se llora Porque los ojos De ver Tienen Las mismas Pesadumbres Que los otros Hola Mi nombre es Karina Lerman De Argentina Y les quiero compartir Un poema De mi libro Reeditado En México Las hijas de Lot Agradezco Al programa De radio Crónicas Poéticas Coordinado Por la querida Romina Funes Fronteras Ya no sé Dar luz Dice la abuela Aprieta Su pañuelo De canesú Se clausura En la noche De pueblo Sin motivo Solo una vez Pronuncia Y alcanza Para cargar El tiempo A su antojo No queremos Ver sus formas De morir Merodeando La tristeza ¿Qué es Lo que dice Sin poder? Arrancamos De cuajo La prisa Antes Que las aves Empiecen A caer Del cielo Cuando mi abuela Perdida Borre Sus fronteras Muchas gracias Me despido Hasta la próxima Con mucho amor Con el deseo De que a pesar de todo Sigamos riendo Sigamos encontrando Poesía En lo cotidiano Arte Que son nuestras formas De reexistir Hasta Que se vaya Este nubarrón Abrazos Muy, muy, muy fuerte Y buena semana h Música 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 ¡Gracias!